¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo otra promoción que salió en las NITO y son las portatarjetas. Y bien, al igual como los El Bumper, NITO también sacó las portatarjetas. Bien, vamos a ver la envoltura de las NITO. 12 pesos, precio sugerido. Identifícate con NITO, encuentra un portatarjeta gratis dentro del empaque. Son cinco diferentes portatarjetas en colores neón. Y los colores de las portatarjetas son verde, morado, rosa, azul y naranja. Bien, abriré el ASNITO y vamos a ver qué color me toca de las portatarjetas. Y salió de color naranja. Ahora, los diferentes. Y ya tengo las cinco portatarjetas en colores neón. Portatarjeta de color amarillo y aquí dice Hashtag YOLO. Portatarjeta de color naranja. Igual dice Hashtag YOLO. Portatarjeta de color rosa. Portatarjeta de color verde. Y aquí dice Hashtag 100% actitud. Portatarjeta de color azul. Igual dice Hashtag 100% actitud. Estos los quitas para pegarle en tu celular. Pero mejor no lo hago. Los repetidos. Los repetidos. Tres portatarjetas de color naranja y uno verde. En las portatarjetas solo dice Hashtag 100% actitud. Perdón, actitud. Y Hashtag YOLO. Trabalenguas. Y esas son las portatarjetas de las NITO. Muy bien, ya se está terminando el video. Comenten, suscríbanse a mi canal, denle me gusta. Adiós, hasta la próxima.